Vamos así directito y sin escalas para la tierra de la piña aquí en nuestro país en la zona norte para Pital de San Carlos para poder presentarles a un grupo de personas que miren no le arrugan al trabajo, ellos más bien al contrario, les encanta que les pongan nuevos retos, nuevos desafíos y bueno y compartir también esos proyectos que tienen con la gente. Exacto, iniciaron un nuevo proyecto y es bonito porque se puede ir con la familia a compartir y se puede comer rico estamos hablando de tilapia, no, 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 de piña no, de tilapia, lo vamos a ver. Él es el popular cachorro, conocido en Pital de San Carlos en conjunto con su familia por ser bien trabajadores. Nosotros éramos ocho de la familia, mi mamá, yo fui el último, nací muy pequeño y llegó un amigo y le dijo que el cachorro no pegaba, ese cachorro no pega. Y Dios me premió con dejarme y desarrollarme. Toda la vida se habían dedicado a la piña, pero hace cuatro años la crisis exportadora hizo que lo perdieran casi todo. La piña lo dio mucho al principio, pero lo metió un riendazo como dice uno vulgarmente. La producción de piña se nos vino abajo, entonces empezamos a verla un poquito duro. Pero todavía quedaba una esperanza. Le apostaron todo a las tilapias y a la cuchara, haciéndolo de una forma distinta. Un susto lo que me llevé cuando me dice, mamá, voy a ir a montar las cuatro columnas. Le digo, ¿cómo papi? Lo que hay es tanto, o sea, una cantidad muy poca. Me dice, no importa, yo lo que ocupo es un puñito de arena, un puñito de piedra y unos saquitos de cemento. Se inició, tal vez estando nosotros económicamente nada bien, entonces de ahí arrancamos, ¿verdad? De cero, con poco dinero, pero con mucho, mucho amor a Dios. Son peces que son producidos aislados del suelo y que únicamente pueden obtener los nutrientes del alimento que nosotros le damos. Por ahí nos garantizamos un sabor y una calidad muy distinta. Tenía un espejo por ahí en el cual pude ver que podíamos tener ese potencial, ¿verdad? Y aprovechando la riqueza del agua, de los lagos naturales que teníamos en la finca. Y basados en la cuchara de mi mamá, que fue parte, digamos que fundamental de este proyecto, ¿verdad? Que fue el que vino a hacer el boom. Aquí ofrecemos la tilapia entera, el filé de tilapia, las fajitas de tilapia, el ceviche. La gente vive muy contenta con el ceviche, dice que es muy rico. Tienen que probarlo, dicen que es muy rico. Para mantener el legado de sus antepasados, decidieron ampliar el bosque. Mi papá tenía un genio o una mente muy, muy, muy importante. Él toda la vida veló por las aguas. Él decía que había que cuidarla, que a largo plazo y la guerra se iban a hacer por agua. Y entonces ahora llega mi hijo y el proyecto y lo vamos viendo que era la realidad. Que el agua es lo más importante de una finca. Y gracias a mi viejito que dejó las montañitas ahí en los nacientes, exactamente en los nacientes de las aguas. Ellos son una familia trabajadora que resurgieron de la nada, que apostaron y que ahora ven algo de frutos en todo el esfuerzo que hicieron. Las cosas van bien. Lo que un día fue tan duro, ya hoy ya está un poquito más suavecito el asunto. La unión hace la fuerza, ¿verdad? El hecho de nosotros trabajar en un grupo familiar. Hay muchas cosas que hemos podido ir aprendiendo y ir sacando adelante juntos, ¿verdad? De corazón, porque creo que el proyecto se maneja por ahí. Mucho amor. Bueno, ahora les estaba comentando allí en lo que estábamos viendo la nota que yo admiro muchísimo. Las personas que por un momento de la vida les está yendo muy bien y de un pronto a otro ya no. No sé de dónde agarran fuerzas. Mi explicación es que tiene que ser Dios que les manda esa fortaleza, esa sabiduría y ese pensamiento de poder crear algo nuevo para que así las cosas pues vayan mejor y qué mejor manera que estas tilapias dicen que en un buen fin de semana sacan hasta tres cubetas. Y dato importante, no sabía yo, ¿verdad? Que las tilapias tienen que lastimarse lo menos posible porque dicen que la carne así sabe más rica. Yo creo que tiene que haber una mezcla de todo, ¿verdad? Una capacidad creativa para decir, bueno, si ya el camino no es por el lado de las piñas, ¿qué tenemos? ¿Con qué recursos contamos con lo cual podamos reinventarnos? Me parece perfecto. Ellos vieron las tilapias y les está yendo de una forma maravillosa. La otra es también una fortaleza mental para decir, vamos, vamos. Uno tiene que recordárselo porque uno es el encargado de motivarse. Puede ser que por allá haya una voz amiga, un familiar y todo que le esté apoyando, pero si no nace del corazón de uno, realmente es casi que imposible. Y lo que vos decís, a veces ahí es Dios el que saca una fuerza sobrenatural que uno dice, es que esto no es humano, esto no puede venir de la gente, no, esto tiene que venir de una fuerza divina. Y qué bueno que ellos lograron encontrar ese nuevo camino a través de las tilapias que se ven deliciosas. Y que les está yendo bien también.